Somos Libros Somos Libros Somos Libros Somos Libros Como es magico y empecé a contar cuentos porque siempre fui actriz o fui contadora que ahora es algo increíble como tú solita puedes crear mundos ¿no? y entonces empecé a contar los cuentos allá ¿no? y a hablar del batán y de la selva y que realmente la gente pues no conoce Mencionaste a Luis Arevalo que te hace el prólogo, cuéntame cómo conseguiste y qué significa que un chef de ese nivel, Luis Arevalo, te haga el prólogo y que también Alberto Quintanilla, el gran pintor peruano que reside en Francia, si no me equivoco, te hiciera las ilustraciones, qué significó y cómo aportaron ellos para transmitir el espíritu de la comida a los lectores. Bueno, fue un encuentro maravilloso, más que conseguir, yo creo que en la vida, decía Carolina Herrera, las mujeres que queremos hacer cosas, nos tardamos pero llegamos y eso porque a las mujeres nos falta todavía empoderarnos, entonces estar en Europa, en Madrid, es un centro cultural en el mundo, no es solamente lo que pasa ahí, sino cómo te relacionas con todos los países del mundo. Y yo sabía que Alberto estaba allá, pero yo consigo hablar con Alberto porque yo he hecho un primer libro cartonero, he trabajado dos años libros de cartón, hechos a mano y pintados a mano, del cartón de la basura, que hicimos allá, que hay mucho acá también, pero allá fue una experiencia, yo hice mi primer libro, cuatro cuentos y una obra de teatro. Entonces yo le digo al español, que me dijo, mira qué te parece que estos cuentos, no, esto lo tiene que hacer Alberto Quintanilla, que no, le digo y lo coloco, pero cómo lo voy a decir, qué difícil, no sé, no puedo, yo le escribo. Y el español nos unió a los dos, le dijo, encantado, el año pasado vine, lo encontré, encontré a Siu Yin y a Álvaro, su pareja de Punto de Fuga, que le tomaron las fotos a esos cuadros, que eran más de mil, que yo tenía que escoger, yo me sentía en la gloria, en la panacea, no podía creerlo para eso. Antes, con Luis, que es hermano de Alberto Orevalo, el productor, que es director también, me dice, recién llegada, hace siete años, me dice, busca a Luis, ¿no es cierto? Busca a Luis, entonces, están escuchando. Entonces te cuento de Luis. Después le entramos una copia de Miguel a todos. Entonces con Luis, fue increíble, porque lo voy a ver en Miquel 125, lo que pasa es que Luis, en siete años, ha avanzado, lo que nadie, como él fue, creo que nos ha unido a la magia a todos, lo veía cocinar, y ya tenía su proyecto, todavía no había salido, y tenía el proyecto Kena, que todo el mundo, ya es una realidad, y le digo, le mandé los cuentos, me dijo, no, ay, quiero carnecita, quiero más. Entonces me obligé a adquirir y a concretar la misquipacha, que es la dulce tierra, que alimenta. Además, misquipacha es la tierra dulce, pero también es la tierra que se venga, la tierra con personalidad. Claro, es lo que está pasando, ¿no? Por eso me costó mucho encontrar pacha es tierra, pero cómo le podía decir a los demás que ese espíritu en la cabida tiene que ver con la dulce tierra, la dulce tierra que te da de comer, pero que si no la cuida va a decir, oye, todo. Es interesante que tú, para llegar a eso, para hacer conciencia, porque creo que los cuentos de niños más importantes son los cuentos que hacen que el niño piense más allá de disfrutar la historia, que por supuesto lo va a hacer, pero que piense que diga, ¿qué estamos haciendo? Porque los niños van a ser los que van a intentar cambiar eso, ojalá. Y es interesante que hagas, que digamos, que con estos cuentos haya conciencia de esta realidad tan difícil, y además que lo vemos cada día más, y no solo en el Perú, ¿no? Pero el Perú es un lugar, es un microcosmos bien importante porque tiene todo. Pero es carente también de que las políticas y los gobiernos se preocupen de cuidar la tierra, ¿no? Y además nuestro Perú empieza con lo cíclico, ¿no? Con las tradiciones orales que se repiten una y otra vez, en espiral. Bueno, bueno, merci, muchísimas gracias, sé que tú te vas a quedar un tiempo más aquí en Lima. A ver, chicos, vengan, 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 chicos. Y recuerden, somos libros... ¡Se llama lo siempre! Estamos con un invitado de lujo, con Renato Cisneros. Hola Renato, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento. Un libro quizá que te marcó más como escritor. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, sí. Y creo que es el gran libro que en Latinoamérica inaugura toda esta literatura sobre el padre. Es un libro que nos enseña que los vivos siguen conversando con los muertos. Para mí esta novela es una conversación con los muertos también. Y además es increíble. El caso de Rulfo es alucinante, ¿no? En cinco años él condensa todo su trabajo y escribe estos tres libros que lo han llevado a la fama, ¿no? Sobre todo pienso en Pedro Páramo, en los cuentos de... Llano en Llamas. Llano en Llamas, gracias. Y el guión del Gallo de Oro, ¿no? En cinco años, poco más, escribe estos libros fantásticos. Y bueno, para mí es un libro inolvidable, Pedro Páramo. Renato, muchísimas gracias. Y desde aquí les decimos, recuerden, somos libros. Seamos lo siempre. Gracias, Renato. Bueno, ya estamos llegando al final de esta edición de Somos Libros, Seamos Lo Siempre. Vamos con el te recomiendo, rápidamente. Quiero recomendar mañana vayan, por favor vayan, a una presentación del libro Norcorea, el libro de poesía de Kevin Castro, un nuevo poeta peruano muy, muy bueno. El libro se va a presentar en el Restobar Dadá de Barranco a las 8 de la noche mañana jueves. Lo va a presentar Roberto Valdivia, quien es uno de los editores de Poesía Sub-25, la editorial que está trayendo este libro al Perú. Y con Roberto vamos a conversar más adelante sobre esta nueva ola de la poesía peruana. También lo va a presentar Domingo de Ramos, uno de los grandes poetas de la generación del 80, cofundador de Cloaca. Así que no se lo pierdan, no se olviden. Restobar Dadá, Barranco, 8 de la noche, jueves, vayan. Y quería terminar esta edición de Te Recomiendo y esta edición de Somos Libros, seamoslo siempre, no se olviden, con una nota un poco triste, pero necesaria. Arturo Corcuera, uno de los más grandes poetas peruanos de la segunda mitad del siglo XX, la única figura que quedaba viva de la generación del 60 que redefinió la poesía latinoamericana, ha fallecido. Y cuando fallece alguien, un artista de esa calidad, que nos ayudó a crecer como lectores, pero también como personas que nos acompañó en nuestro viaje, siempre hay sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza de que alguien que parecía honrar al mundo con su presencia y sobre todo con sus versos nos haya dejado, alguien que parecía susurrarnos todo lo que nos escribía al oído, haya fallecido. Pero por otro lado, hay alegría de haberlo tenido, de haber disfrutado sus versos y de que sus versos, porque la literatura a diferencia de las personas es inmortal, vayan a quedar siempre ahí en los libros, para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos por siempre. Y también esta es una buena oportunidad para las personas que no han leído Arturo Corcuera, que vayan a leerlo. Hay muchísimos libros con los que pueden empezar. Yo recomiendo particularmente Noé Delirante, que es un libro, como anuncia el título, Delirante, bellísimo, un libro que salió en 1963, en la misma época del boom, y aún así tuvo muchos lectores y marcó un antes y un después en la poesía de nuestra región, no solo de nuestro país. Y se han cumplido 50 años hace no mucho, así que hay una nueva edición muy buena, muy comprensiva, que tienen que ir a comprar. Se los recomiendo muchísimo. Arturo Corcuera, en su última entrevista, dijo, si no me equivoco, que la poesía era un concierto inconcluso. Espero que ahora, donde sea que esté, al lado de sus amigos Antonio Cisneros, Luchito Hernández, Rodolfo Inostroza y un largo etcétera, que le encuentre su final. Chao. Gracias.